En Argentina, un joven de 20 años sufrió graves quemaduras tras el electrocutarse intentando robar cables de alta tensión en Santa Fe, evidenciando el peligroso aumento de este tipo de delitos en medio de la crisis económica. El incidente ocurrió en un tendido subterráneo, dejando al joven en estado crítico en el hospital de emergencias Dr. Clemente Álvarez, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Este caso resalta los riesgos mortales de interferir con la infraestructura eléctrica y las consecuencias sociales y económicas de la vandalización de cables. Además, la policía también detuvo a un sospechoso relacionado como el hermano mayor del herido. Gracias por ver el video.